¡Regresen al canal! ¡Estábamos de vuelta en el canal! Sí, por unos minutos lloraba, pero me disculpé con él. Préstame la espada. Miren, ok, ten. Miren lo que estamos haciendo con esta espada. Y es de verdad. Miren. Miren. Todo lo que hicimos. Y aquí todo esto se está pendejando. ¿Qué se ve? Miren, aquí. No, dejarlo en el otro. Aquí, aquí, aquí. ¿Y vamos arriba a ver qué hay? Sí, vamos. Vamos. Y me voy a quedar en su casa y tal vez creo que va a ser una... ¡Es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú tienes la espada? Yo ya tengo la espada. No, tú tienes la espada y yo grabo. No, no, no. Vamos a ir así corto aquí. A darme lo preste, ¿tábe? ¿Sí? Sigue pequeño. No destruyes la cama Sí, eso es nuestra cosa para matar Ese es nuestro primer objetivo ¿Por qué no cortas si es de verdad? Ya se murió Deja sacar el segundo Segundo objetivo Tendremos que sacar el cuarto Ya Déjame ver Mira Tocó, tocó, tocó Vamos ¿Dónde está? Una sangre se está yendo para la cámara Pero en frente de mí Ahora tú graba Y yo te voy a gastar Pues What the fuck No manches Me toca Espérate, una vez más Yo en esta Pues ya nos vamos Adiós Adiós, adiós Adiós